El pasado 7 de octubre, Kiko Rivera e Irene Rosales se daban por fin el sí quiero. Ha sido una boda muy esperada, todo lo contrario que la de Paz Padilla y Juan Vidal, que nos ha pillado completamente por sorpresa. La presentadora se casó en su viaje a la India el pasado junio y guardó muy bien el secreto. Sin embargo, este sábado día 8 ha querido compartirlo con los suyos y lo ha celebrado en su tierra, Cádiz. Zahara de los Atunes la ha visto crecer y allí se fraguó su romance hace 32 años con el que ahora es su marido. El lugar elegido fue la playa y los invitados los mínimos imprescindibles. Ninguno de sus compañeros de Sálvame tuvo la suerte de acudir, tan solo el director David Valdeperas. Eva y Santa y Víctor Palmero, actores de la que se avecina, sí estuvieron junto a ella. El vestido, como no podía ser de otra forma, se lo hizo su gran amigo Alejandro de Miguel y el peinado su hermana Soledad, que siempre ha sido su gran apoyo. ¡Enhorabuena Paz!